Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Capri, por los likes has quedado el primer signo para esta semana, así que mil gracias por los likes, mil gracias por los comentarios y por la gente que ha visto los vídeos. Espero que estés súper bien y espero también poder darte una lectura llena de buenas noticias y buenos augurios. Y vamos allá, Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana. Capri para esta semana. Gracias. Empezamos por la lectura general, tus energías, salud, dinero, estudios y después ya vamos al grupo, bueno, con las lecturas del amor. Vamos allá. El carro, que representa cáncer, el paje de bastos, el ermitaño y el as de copas, fíjate tú, ni más ni menos. Algunos de vosotros, signo de Capri, como que queréis moveros de ir de aquí a allí, a lo mejor para hacer algún tipo de papeleo, aunque sea una factura. Ya es algo de papeleo, tampoco siempre significa que sean juicios y este tipo de cosas. Bueno, pues Capri, esto es muy general, a cada uno le aplicará como le aplique. Por favor, que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar, Ascendente y Venus. Y así se hace una lectura un poquito completita, que digamos, para su situación. Capri, esta semana yo te veo, vas y vienes mucho de un sitio a otro, a lo mejor para hacer algún tipo, como hemos dicho antes, de papeleo. Pero si hablamos de salud, ya te está diciendo que mucho cuidado con tu aparato locomotor, que vienen a ser las piernas, que digamos mucho, a lo mejor en un descuido te pegas un golpe con el pie de la silla, por ejemplo, y eso sabemos que duele mucho. Y para otro tipo de gente, para otro grupo, aquí estamos hablando de una situación que tiene que ver con los huesos, bueno, ya más que huesos con la edad. Eso no significa que tengas que tener aquí 80 años, no, hay gente que es joven, pero que tiene algún tipo de deterioro o algo así, vale, así que mucho ojo con esto. Dejando esto aparte, lo que es el asunto de la salud que ya está hecho, como he dicho, te veo esta semana yendo y volviendo a algún sitio y como que quieres arreglar una situación que para ti va a significarte muchísimo. No sé, a lo mejor quieres ir a dejar el currículo a algún sitio, quieres ir a arreglar alguna situación. Lo que sí te veo aquí es que te veo muy comunicativo, va a estar gente en tu camino, gente que te va a ayudar esta semana. En especial estamos hablando de alguien que es fiel a ti, alguien que es fiel a ti, que te vaya a ayudar o que te vaya a, no sé, a comunicar con alguien que sí que te va a ayudar. Veo aquí unas energías de silencio, yo veo unas energías de secreto, por lo tanto, a lo mejor tú estás haciendo esta situación en secreto que no lo quieres comunicar a nadie. Y de hecho, estás haciendo lo correcto porque como resultado es un as de copas. Un as de copas siempre estamos hablando un esfuerzo bastante bueno para recuperar cierta cosa que a ti te gusta, ya sea, bueno, que te gusta o que deseas, ya sea, pues, vamos a decir, el control de tu vida, un empleo, la estabilidad económica, signo de Capri. La vas a tener esa cosa que tú quieres tener en tu vida, la vas a tener, pero que te están diciendo que vas a necesitar de hacer un esfuerzo, pero que al mismo tiempo necesitas por favor aquí no comunicárselo a nadie. Veo unas energías bastante espirituales para esta semana. Bueno, algunos de vosotros, como a lo mejor estáis un poquito metidos en lo que digamos en el, no sé, meditar Reiki, algo así. Esta semana se te recomienda mucho que te alejes de los colores oscuros y que, bueno, que te vistas, que digamos de colores claritos, ya sea de color blanco, un rosita clarito, gris clarito, para que estés mucho tiempo en ese, vamos a decir, en esa, en ese aura espiritual. Realmente yo te veo con un crecimiento bastante bueno. Ya, yo no digo que el color negro es algo malo. De hecho, yo soy, de vestirme de colores oscuros muchas veces, pero que es verdad cuando tu aura esté así, sabemos que el color negro que digamos a la hora de querer estar en un ambiente espiritual, pues como que no ayuda mucho. No, la verdad es que es que no, no ayuda mucho. Así que se te aconseja estar vestido, vamos a decir, de colores un poquito más claritos. Signo de Capri. La verdad es que aquí hay una situación bastante buena y una persona especial para algunos de vosotros que te saca unos añitos que va a ser bastante generoso contigo, ya sea a la hora de guiarte, a la hora de aconsejarte o a la hora, pues, de darte algo. Esta semana yo te veo bastante bien, pero claramente se necesita aquí de movimiento, movimiento. Y se me da que para algunos de vosotros, como he dicho, se te va a manifestar algo que llevas tiempo queriendo, que llevas tiempo, vamos a decir, buscando realizar. Así que signo de Capri, enhorabuena. De verdad que esto está bastante bien. La salud, ya la hemos hablado, lo que viene a ser la economía y el empleo, signo de Capri. Yo veo que aquí hay una situación que se está arreglando, yo veo que hay una situación increíble. Es como que de repente vas a dar ese paso que hace tiempo lo mejor que tienes en tu mente, como recuperarte económicamente hablando, hacer o crear ese negocio que quieres. Es una situación bastante buena, es algo que llevas desde hace mucho tiempo queriendo organizar o queriendo llevar a cabo y realmente como que se te está dando. Para algunos de vosotros, signo de Capri, llevas un tiempecito inactivo. Inactivo en el sentido, a lo mejor, a lo mejor por la situación esta del virus, por lo que sea, como que no estás haciendo mucha cosa. Te está diciendo que genial, que muy bien, pues ahora mismo empieza la acción. Necesitas un poquito de acción. Si tú te esperas, es que lo está diciendo claramente, si tú te esperas a que se crea esa oportunidad, no va a haber mucha oportunidad. Es como que necesitas colaborar para que esto se llegue a dar. La oportunidad está ahí. Sencillamente lo que necesitas es moverte un poquito y hablar con la gente que hay a tu alrededor, gente que te va a ayudar, como hemos dicho. Signo de Capri. Si hablamos aquí de los estudios, yo veo como que para algunos de vosotros este tipo de carrera, de curso, lo que sea que estés haciendo, tiene mucho que ver con lo que es la salud o sencillamente las dietas y todo este tipo de cosas. O sencillamente que esta carrera tuya ha hecho que cambies el estilo de vida tuyo a uno un poquito sano, que digamos. Es una situación bastante buena y como he ido diciendo hasta ahora, es un resultado bueno. Para algunos de vosotros os queda más o menos un mes para finalizar todo este tipo de carrera, para que obtengas este resultado. Ahora mismo porque te está diciendo que estés allí, que estés allí. Si te queda algo que estudiar o lo que sea, es que te animan porque realmente se está dando un resultado increíble. Bueno pues Capri, me parece que hemos hablado de todo el dinero. Pero la verdad que yo no veo ningún ingreso de momento ajeno al que tú estás recibiendo de costumbre, que digamos. Vamos a hablar ahora, signo de Capri, del amor. Recordando siempre que estas lecturas son muy generales. Es muy probable que te sea una lectura espejo que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y de luz. Empezamos por Capri en pareja y seguimos con el resto de los grupos. Gracias. Como digo, esto puede ser muy general, madre mía, que hay muchas energías. Lo que te iba diciendo, puede llegar a ser una lectura espejo. Lo que te venía diciendo, aquí hay mucha energía de aire. Por lo tanto puede que tengas alguna relación con alguien del signo de Libra, Acuario, Géminis o no. Porque al fin y al cabo esta es su energía. Yo veo que aquí hay muchas energías de mentiras, de engaños. Es como también puede haber la familia o los amigos o lo que sea que no está de acuerdo con esta relación. Yo lo que veo es que hay mucha energía de hostilidad. Hay mucha energía de chismorreo. Hay mucha energía de cuchicheo. La gente que habla alrededor. Pero es que veo, signo de Capri, que alguien aquí está bastante damnificado por esta relación. Y de hecho yo veo que hay una espina clavada que está siendo difícil de arrancar o de curar. Como digo, hay mucha mentira, hay mucho engaño y hay una energía. Vamos a decir, si es tu energía, yo te noto un poquito arisco, un poquito, como decimos, un poquito hasta el moño de estas energías y de este tipo de actitudes hacia contigo. Estamos hablando de que aquí hay alguien, signo de Capri. Puede ser que se haya metido en una relación aparte de que tengo energía de dualidades. Y viene con una ilusión. La verdad es que lo que es lo que yo veo, una excusa y este tipo de cosas, pero que es una ilusión. Alguien aquí perfectamente puede estar echándole la culpa al otro, a la otra, con el que tuvo, pues no sé cómo llamarlo, ese desliz, que digamos, ¿ok? Y realmente como que es como yo no sé qué pasó, yo no sé qué ocurrió, que me dejé llevar, que estaba yo borracha, borracho y este tipo de cosas. Vamos a ver qué te dicen para esta semana, signo de Capri en pareja. Gracias. Vamos allá. Mira, para muchos de vosotros, signo de Capri, yo te veo conociendo a alguien nuevo. Esta semana sencillamente es la energía de los hijos. Si tenéis hijos en común, yo te veo como que estás súper dedicado a tus hijos, a tus hijas. Estás allí, vamos a decir, buscando la estabilidad en esa energía. Esta persona que tenemos aquí, que hemos hablado antes, como que la veo que ha estado viviendo una situación de ansiedad, como que realmente no quiere dejar que esta situación acabe o termine, esta relación que termine contigo. Vamos a decir que lo que buscan aquí es un poquito quitarte ciertas ideas de tu mente, cosa que veo que está siendo bastante difícil, signo de Capri. Esta semana yo te veo recuperar tu autoestima, esta semana yo te veo recuperar esta confianza en ti mismo y con muchas ganas de iniciar algo nuevo. Aquí hay algunos de vosotros, si te voy a decir, signo de Capri, esto yo lo voy a decir y a dejarlo aparte. Sabemos que, al menos en mi canal, hacemos tarot evolutivo y el buscar el por qué las cosas ocurren. Algunos de vosotros os está diciendo que tenéis una necesidad de tener a alguien, a una pareja, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues a lo mejor que no hay un grupo de vosotros. Claramente esto no les aplicará a todos. Un grupo de vosotros, signo de Capri, a lo mejor como que necesitáis a alguien en el sentido que tú no llegas a saber a estar tú solo. Pero siempre necesitas a alguien, una pareja, un amor, a alguien que te corteje. Y eso es lo que hace que a veces aguantes situaciones que no son justas hacia ti mismo. No son justas que digamos. Aquí tenemos, como he dicho, esto ya lo vamos a dejar aparte porque hay gente que es capaz de afrontar esa situación. Hay gente que no quiere. Bueno, pues ya está. Signo de Capri, te voy a decir que aquí hay un admirador secreto, vamos a decirlo así, que haya a tu alrededor para un grupo de vosotros. Y realmente como que no se acerca muchísimo porque a lo mejor ya sabe por lo que estuviste viviendo, por lo que ha habido en esta relación y realmente como que no se acerca. También tu energía es bastante fuerte, bastante buena. Y eso pues puede intimidar a este alguien de aquí. Para otro grupo de vosotros ya veo que la pareja que da lo que es la sensación esta de que está haciendo algo con su vida, que quiere cambiar. Veo que se acerca con estas promesas de que voy a cambiar, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer lo otro. Pero que en realidad yo no veo que vaya a cambiar mucho. Es verdad que tiene ciertas ganas de acercarse a ti, pero como que tiene esa inseguridad. Porque no sabes si vas a rechazarlos o lo que sea, porque como te he dicho, te veo recuperar un poder. Pero este poder, vamos a decir, de dar portazos, ¿vale? Como en plan no me vale y ya está. Y que te cierro la puerta en tu cara y ya ves tú. Por lo tanto, esta persona y yo por lo que veo no se acerca. Que esta persona tiene como, vamos a decirlo, como está reconociendo su culpa. Que lo comunique o no, eso ya es otra cosa. Y como digo, aquí hay mucho grupo, pero que esta persona, yo veo que esta semana está reconociendo un poquito su culpa. Culpa que ha estado evadiendo hasta ahora y ha estado echándole la culpa a los demás. Cosa que bueno. Bueno pues Capri, yo no te veo en pareja. Yo no te veo, ¿qué quieres que te diga? Yo no te voy a mentir. Es como que no hay relación aquí. Hay alguien que quiere recuperar cierta situación que está damnificada, pero que bueno. Vamos allá. Un par de cartitas. A ver, ¿qué más le tienen que decir acá a Capri? Luna de miel te está diciendo disfruta de tu viaje, disfruta de tu movimiento. Como dijimos aquí en grupo de vosotros que vais a estar yendo y volviendo. Pero que para otros puede que la pareja esté viviendo lejos o que vaya a hacer algún movimiento. Yo veo que sí, que podría irse de casa en el caso de que estéis viviendo juntos. Pero bueno, tampoco se aplicará a todos. Ok, a lo mejor que te vayas tú. Haz el esfuerzo, signo de Capri. Mira, para algunos de vosotros, signo de Capri, es verdad que la carta dice una cosa, pero a mí me está dando la sensación de que es otra cosa totalmente diferente. Claro que son los angelitos del amor y casi siempre vienen con algún tipo de mensaje súper de color rosa, tal y como se está viendo. Pero yo no lo siento así. Yo siento que el signo de Capri ya no te queda. Fuerza, que hay una persona que te está pidiendo una última oportunidad o que vuelvas a confiar en ellos y todo este tipo de cosas, pero a ti ya no te queda. ¿Qué te dice la lectura? La gente no cambia, signo de Capri. La gente no cambia, cambia si quiere cambiar por alguien. Eso es fingir, eso es fingir de toda la vida. Lo que pasa es que las ilusiones de uno le quieren hacer creer que la gente cambia y eso, pues mira, todos. En fin, signo de Capri, déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like ya que gracias a eso quedaste en el puesto número uno. Y ahora vamos con los Capri solteros. Los Capri solteros, a ver qué tienen para contarnos para esta semana. Bueno, el 10 de bastos invertido. Reina de copas. No, que se me ha caído a mí. Signo de Capri, yo veo que muchos de vosotros estáis reprimiendo las ganas de querer estar con alguien. ¿Qué significa esto? Que estás a lo mejor desde hace mucho tiempo tú solo. Y ahora mismo, pues como que estás, que te has repetido tantas veces. No, yo así estoy muy bien, así estoy muy bien. Y de repente, pues como que estás reprimiendo muchas cosas. Claramente veo aquí un signo de Capricornio, que en tus relaciones en general tuviste que soportar muchas cosas, la verdad. Y este soportar de cosas no viene a ser algo bonito. Por lo tanto, yo veo como que muchos de vosotros estáis bastante sanos emocionalmente hablando o estáis en ello. Pero que de cierto modo eres alguien muy amable, por como está hablando esta lectura de ti. Eres alguien súper detallista. Estás allí como el mejor amigo, la mejor amiga. Esa energía allí en que digamos, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Súper desarrollada y súper amable. Vale, pero eso al mismo tiempo te hace, pero no, al mismo tiempo no. Esto es una cosa aparte. Está el miedo que digamos de exponerse, de conocer a alguien o sencillamente de aceptar, de meterte en una relación. Yo, a ver, por mucho que tú digas que no es miedo, yo veo que aquí sí que hay un miedo. Pero, vale, que para muchos esto es como un riesgo, es como arriesgar tu libertad, arriesgar tu libertad emocional, que digamos, o tu estabilidad, vale, en general. Por lo tanto, signo de Capri, para muchos de vosotros esto es así. Desde hace más o menos un año, yo no sé qué ocurrió, pero como que sí. Y esto como ha ido a detonar cierta cosa que hay en ti, con la que viniste lidiando, quisiste arreglar, no sé. Pero emocionalmente hablando, hablan de alguien muy sano. O está en ello, como he dicho. Madre mía, cómo se ha puesto todo. Vamos allá. Capri soltero. Bueno, sí. Hay mucho chafardero a tu alrededor. Hay mucho chafardero, ya sea en vecinos, amigos, colegas, familia. Sí, aquí se te fue. Aquí algunos de vosotros, si os está haciendo difícil confiar en la gente, confiar. Vamos allá. Paje de oro, siete de copas, ocho de espadas y la luna. Capri, no te vendría bien, o sea, disculpa, no te haría mal hacerte una limpieza, aunque sea de sal. Y si tú me dices, ya me he hecho limpiezas, puedes, no sé, escuchar algunos audios subliminales para quitar cierta energía negativa que hay en tu mente. En tu mente ya más que otra cosa. Mira, aquí hay un grupo de vosotros que todavía tienen la esperanza de que cierta relación oculta regrese a tu vida. Yo, sencillamente, como esa última relación que tuvisteis era una relación oculta para muchos de vosotros, signo de Capri, yo veo que hay alguien que piensa en ti. Y cuando piensa en ti, las emociones a ti como se te empiezan a ir y a volver, que digamos, estás en una inestabilidad emocional. Porque esta persona que tenemos aquí realmente tiene ciertos apegos hacia contigo. Ya sea que haya sido esto una amistad especial o lo que sea. Veo, signo de Capri, que sí, que esta semana hay alguien a tu alrededor con el que podrías comenzar una relación bastante buena. Puede que sea un colega, un amigo, o puede que la relación comience como tal. Una relación, vamos a decir, basada en lo que viene a ser la confianza, amistad y este tipo de cosas. Pero bueno, o al menos es lo que tú ofreces. Te veo esta semana, yo realmente como que te veo queriendo lograr cosas nuevas, cosas diferentes con tu vida. Lo que veo aquí, disculpa, signo de Capri es como que te has puesto un objetivo, te has puesto, vamos a decir, te has llegado a dibujar un tipo de mapa. Y lo que quieres aquí es seguir en ese camino como que tú no estás buscando conocer a nadie más. ¿Y qué quieres que te diga? Yo te veo aquí con las comunicaciones, no quieres comunicar ciertas cosas. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo de Capri que sí, que hay alguien a tu alrededor, que te puede ofrecer cierta relación. Y de hecho, yo veo que tú ya te conoces a este hombre o a esta mujer, pero lo que pasa es que tú no quieres dar ese paso porque estás aquí con excusas. O sencillamente te conocen de una manera. Yo lo que creo es que te da miedo un poquito, un poquito de miedo a conocerte a ti mismo ahora como eres en el amor. ¿Qué es lo que te va a regalar el amor? ¿Qué es lo que tú puedes regalar en el amor? Porque hace tanto tiempo que estás tú solo. No, al menos aquí hay un grupo de vosotros mínimo un año. Ya sea porque perdiste a alguien o ya sea por lo que sea esto. Porque yo te veo como que vienes con muchas represiones, muchas cosas que te has cargado y muchas cosas con las que te llegaste a cargar y muchas cosas que tú no estás comunicando. Pero si uno de Capri claramente nos está hablando, como he dicho antes, de que si tú quieres puedes perfectamente llegar a tener una relación con alguien bastante bueno que hay a tu alrededor, pero que aquí no queréis. No queréis por lo que sea. Por lo tanto, soltero, pero al mismo tiempo no quieres. Mira, te llegaste a construir como un tipo de muro, de muralla o algo así. Emocional que digamos y ahora mismo como que tienes esa frialdad a la hora de pensar en el amor romántico. Como que no, que a mí ya lo necesito, yo no quiero nada y todo ese tipo de situaciones por cierta cosa que tú has vivido y te tenemos aquí viviendo ciertos recuerdos negativos de una persona que te manipuló. Te mintió quizá, te manipuló, te ocultó cosas y es que realmente eso como un poquito que te marco. Es muy común esto, pero te está diciendo que mucho ojo porque realmente yo te veo allí que pueden haber relaciones bastantes buenas, pero fíjate esta energía del ermitaño le está dando, o sea que no le está mirando a esta energía del ars de copas. Está mirando en asuntos laborales, económicos, quiere hacer muchas cosas que están en su mente, está perfecto. Pero si estás aquí viendo esta lectura del amor y te está aplicando, es porque realmente en tu fondo fondo sí que quieres una relación. Pues hay que atreverse que digamos. Vamos allá, signo de Capri. Yo veo que sí, que algunos de vosotros antes de que termine el verano, mi verano, claramente sí que podéis conocer a alguien bueno. Vamos allá. Reconciliación. Dicen que alguien va a regresar a tu vida, ahora mismo no. Yo veo que este mes, lo que queda de este mes de julio, puede que no. Un poquito más adelante, ¿vale? Un poquito más adelante. Y de hecho es lo que te digo, esta persona te piensa muchísimo y puede que por eso tú llegues a sentir una confusión emocional o sencillamente que estás un poquito desganado porque esta persona tira mucho de tu energía. Ya sea una conexión espiritual, una conexión que ha sido bastante profunda. Vamos allá. Una cartita más para Capricornio Soltero. Amor verdadero, ya te digo. Ay Capri, yo no te veo, yo no veo realmente como que quieres estar en cualquier relación de chipi chape. Tú lo que quieres es una relación estable, una relación buena que dure. Y lo que te ha unido con alguien así, que ha existido en tu vida, sí que ha sido un amor bueno. Sí que ha sido un amor bastante bonito. Yo, de hecho, lo que veo, al menos tus energías hacia este hombre o esta mujer, ha sido un amor incondicional. De aquello de aguantar muchas cosas, entender el por qué están haciendo lo que hacen y todo este tipo de situaciones. Creer, crearle excusas para no juzgar. Pero que la verdad ha estado ahí todo el tiempo y no la quisiste ver, no la supiste ver quizá. Y eso ha hecho pues como que, bueno, me arriesgo, me meto en esa relación de cabeza, relación que a lo mejor ha sido oculta. Y que esta persona se puede llegar a manifestar de nuevo en tu vida. Así que, esto estamos hablando de un amor verdadero que está regresando a tu vida. En fin, signo de Capri. Si es lo que querías, pues enhorabuena. Déjame saber, por favor, ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y a que gracias a eso quedaste como el primero esta semana. Y gracias. Vamos ahora, Capri, con la lectura de los ex o de alguien en especial. Capri, que ven a preguntar por su ex o por alguien en especial. El rey de espadas, dos de bastos. Aquí tenemos mucha energía de Géminis, de cáncer, de Virgo. Disculpad, vamos allá. Esta se me ha caído a mí. Vamos allá, una cartita más. Ahí está. Las demás no se dieron la vuelta. Y el diez de bastos. Fíjate que este diez de bastos está contigo desde el principio de esta lectura. Por lo tanto, en general, aquí tenemos un grupo de Capri que nos suelta, que nos deja ir. O sencillamente te estás haciendo cargo de una mochila emocional que para nada viene a ser la tuya. No es la tuya para nada porque es que te pesa. Y lo que es de uno, pues tanto, tanto no pesa. Total, vamos allá. Signo de Capri. Yo veo que aquí ha habido una situación de parón en esta relación quizá porque ha habido una dualidad o porque hay una persona aquí que ha estado planificando y ha estado diciendo. Y que ya veremos, que ya veremos, pero que nunca ha llegado a ser. Porque yo tengo aquí unas energías de planificar y de poco hacer. Vale, te veo esperando que has estado a lo mejor en esta relación esperando a que cierta persona cambie de opinión, cambie de su estructura mental. Pero que no, no, porque cada uno es como es obvio. Te veo con unas energías de sobrecarga. De sobrecarga emocional, signo de Capri. Yo veo que actualmente en esta relación hay silencio, en esta relación que no hay mucha comunicación, pero que claramente es signo de Capri. Yo veo como que te has aislado para algunos de vosotros con unos seis días o así o al menos mínimo para contigo como mucho para estar reflexionando acerca de esta relación. Cosa que está bastante bien, pero que yo veo que aquí, no te voy a mentir, que para que esta relación siga funcionando hay que cargarse con muchas cosas. Porque hay una persona aquí súper cabezota que te dice, esto es como ese punto y punto. Es como que, no te voy a mentir, hay una incompatibilidad bastante grande en esta relación, muy grande. Vamos a ver Capri esta semana. Vamos a ver Capri. En cualquier lectura del amor, la energía de la luna y el sol hablamos de una idea más gemela. Aquí tengo, bueno, que para la gente que está en este tipo de conexiones y está hecha la lectura especial para este tipo de conexiones, de relaciones y está hecha para el mes de julio, julio, agosto. En fin, yo veo que aquí hay una persona que avanza hacia ti, signo de Capri, pero ¿qué quieres que te diga yo? Pero lo que realmente voy a decirte es que muchos de vosotros os estáis liberando de esta conexión. Porque esta persona actualmente lo que puede llegar a darte es una amistad, es una situación buena. Esta persona, vamos a decir que de cierto modo en otras condiciones tú no la habrías ni mirado, pero como hay una conexión bastante fuerte, tú a veces como a lo mejor no entiendes el porqué de esta conexión. Como he dicho, hay una incompatibilidad bastante grande, cosa que es muy común en las conexiones espirituales, ya sea conexión espiritual o no, pero que aquí hay una incompatibilidad. Si es una conexión espiritual es muy común y es muy normal porque si no, no habría crecimiento, no habría evolución y no se sacarían a la luz estos apegos que nos quieren hacer estar con una persona que su condición no lo puede llegar a permitir o a lo mejor tu vida. Tu vida y lo que hay en tu vida no deja que estéis juntos o juntas. Total, yo veo que aquí hay cosas que sí que van a salir a la luz, signo de Capri, no te voy a mentir y hacer esperar o al menos manipular para que estés tú ahí con estas ilusiones. De momento no se está viendo que esta relación se pueda llegar a dar, de momento no, lo que sí veo es que ahí puede haber una comunicación de repente, de golpe, puede haber alguien aquí que quiera avanzar hacia ti de manera poco calculada. Pero yo te veo a ti liberado, ¿qué quieres que te diga? Yo te veo a ti liberado, yo te veo a ti realmente como que estás queriendo aprender de esta situación y de hecho yo veo que algunos de vosotros que habéis hecho una gran evolución en esta relación, en esta conexión, porque esta conexión te aíslo de manera completa de muchas cosas. Eso sencillamente a ti ya no te apetecía salir, no te apetecía quedar con tus amigos, como que esto ha sido una sobrecarga emocional bastante grande, que se pasó bastante mal, ya seas energía yin o yang, aquí da igual. Lo que sí veo, las conexiones emocionales en general nos están llegando a dar, pero sí que está el apego. No se siente, la gente que está en una conexión espiritual en especial sabe de lo que estoy hablando. Es como que hay ansiedad quizás, hay ganas de querer estar juntos, estas ganas de quererse abrazar y todo este tipo de cosas, pero el amor y este tipo de cosas ya no se sienten. Unos de vosotros, signo de Capri, estoy repitiendo que se libera de esta conexión esta semana o a partir de esta semana. Me vas a decir, ¿cómo? Si es una conexión espiritual. Oye, lo que es la ansiedad, el apego, el querer estar juntos y por qué y para qué los estás aquí, vamos, quitando, eliminando, cosa que te aporta mucha paz. Por lo tanto, yo no veo para un 80% que digamos que esta relación ahora mismo se esté dando, no se está dando, ya que esta persona lo que puede ofrecerte, como he dicho, es una situación muy chiquitina, una conexión chiquitina. Tus energías aquí desde el principio quedan como un arcano mayor y lo que te están regalando aquí es un paje de bastos, es una energía de juego, de amistades o al menos de hablarnos, de saber cómo está cada uno, cada una, pero relación no se está dando. ¿Por qué? Pues porque esta persona es muy terca, primero. Segundo, no está viendo que tiene cierto karma a sanar o a lo mejor sí que lo ve, pero que no está haciendo nada, por lo tanto no está evolucionando. Por lo general, esta conexión nos está dando porque si no hay evolución, porque se iba a dar aquí nada y porque esta persona, para mucho grupo de vosotros, esta persona tiene una conexión aparte y quizá probablemente con hijos. ¿Vale? Esta es una situación que venimos a hablar de un karma familiar. Esta persona está viviendo un tipo de karma familiar, ya sea bueno o no muy bueno. Bueno, en general nunca viene a ser tan bueno y de momento pues no, la verdad es que lo siento mucho, de momento pues no mucho. Yo de verdad lo que te voy a decir, signo de Capri, no te voy a mentir en plan, ay que no sé qué, que no sé qué. No, te voy a decir las cosas como son, si tú quieres esperar por esta persona se te va a pasar la vida y es que es así. Tú ves, avanza, haz tu vida por lo que hablan aquí, haz tu vida y realmente es como que tu energía es muy grande, pero que estás, no quiero que suene mal, pero es que es así. Estás bajando de nivel, estás, vamos a decir como el que es jugador de primera división y lo están degradando a tercera, o sea que no sé si entiendes lo que te quiero decir o no. Cada uno con su karma, cada uno con su vida y cada uno hace con su vida lo que quiere, pero que tu energía claramente estamos hablando de como que muchos de vosotros necesitáis recuperar la dignidad, del ego y el orgullo para salir hacia adelante con esta conexión. Reconciliación invertida, por lo tanto aquí hay un grupo de vosotros quizá que no, para la gente que ha venido aquí a preguntar si va a haber un retorno, lo que te he dicho antes, muchos no. La otra carta, este señor o señora es súper diferente a ti, veo aquí cierta diferencia de color de piel, de estatura, del estilo de vida, de lo que la vida le significa a cada uno. Bueno, yo veo que aquí hay mucha diferencia, cosa, repito, que es muy común en este tipo de conexiones. La otra carta es factores religiosos, que tu paz espiritual, tu vida amorosa está siendo influenciada por tu paz espiritual, ¿vale? La paz espiritual de Capri, aquí la tenemos, bueno, al menos el desarrollo espiritual, aquí es grande, aquí es grandísimo, mucho, así que enhorabuena, de verdad. Ahora se sabe que este tipo de avances no se consiguen en una tarde, vaya tela. Así que enhorabuena, signo de Capri, por esta evolución, pero que te está diciendo, por favor, que estás a puntito, como he dicho antes, de liberarte de cierta cosa que todavía te hace estar en ansiedad a veces por esta conexión. Pero estás a punto, por lo tanto, lo que te recomiendan es que medites, pero lo que realmente se recomiendo aquí es el, se recomienda que es el que te diviertas, que salgas, que hagas cosas locas, que hagas tonterías y chorradas para elevar tu energía, para que esa energía esté un poquito más ligera y que dejemos la situación que es muy densa en el fondo, fondo. Para que te puedas liberar de esto, porque te estás liberando, te queda esto, una mija y ya está. Así que Capri, esta ha sido tu lectura, espero que te haya guiado, espero que te haya aportado, aunque sea un poquito de claridad. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que tengas una semana excelente, mil gracias por estar aquí. No te olvides de darle a like y de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao Capri.